Bienvenidos a Vive Spanish. Es hora de irse. Solo B. Intentemos esto. Eso no pasará. Es interesante. Deja de reírte. Eso es a lo que me refiero. Es de verdad conmovedor. Por eso. Estamos de acuerdo con esto. La noticia nos sorprendió mucho. Ven conmigo. El día está hermoso. Esto es tan fácil. Ya casi termino. Estoy muy ocupado. Huele bien. Esto es un reto. No te rías. No estoy de acuerdo. Déjame hablar. Estoy de acuerdo contigo. No es mi culpa. Mantente en contacto, por favor. ¡Fantástico!